Con las mejores entrevistas, con la información más completa, para toda la ciudad. Y en HolaCidadTV nos preocupa mucho la belleza, la salud para estar saludable y por supuesto el bienestar familiar como Cavi siempre está corriendo y siempre está healthy. Tenemos que estar. Toma Machuca nos tiene su segmento de belleza, salud y bienestar que nos dice unos bellos detalles. Adelante. Así es, el estrés, de acuerdo a los psicólogos, es un factor mental bajo una presión que nos obliga a hacer determinada labor. Pero la pregunta es, ¿cómo hacerle frente a esta situación? Hacer muchas cosas a la misma vez, llevar los niños a la escuela, ir al trabajo, hacer la compra. Entonces eso trae estos síntomas, que es como una ansiedad de vida, como que se te quedó algo por resolver. Cualquier persona puede tener estrés. El asunto es cómo manejarlo. De acuerdo a psicólogos, el estrés es la respuesta emotiva a un evento desafiante. El problema surge, dice la psicóloga, cuando las demandas exceden la habilidad de cumplirlas. El estrés puede surgir de diversos factores. En este día, por ejemplo, estar en Facebook o otras redes sociales puede provocar ansiedad. Es una programación para no estar 24 horas del día metido en Facebook y en otras cosas de Internet. Algunos doctores prescriben medicamentos como tratamiento a una condición mental. Yo aconsejo que primero deben empezar con una psicoterapia, hacer una evaluación acerca de qué está pasando, empezar a manejar el estrés con este ejercicio, con la dieta, buscar otras metas primero. Pero psicólogos como Becky Bitton recomienda el uso de equipos como el BioFit, que mide pulsaciones del corazón, cantidad de sudoración y hace comparaciones sobre los cambios cuando la persona está sin estrés o con estrés. La gente no se da cuenta de cómo el estrés puede incidir. El BioFit lee las pulsaciones del corazón, la galvanización y sudoración de la piel y otros cambios. Recuerde que es importante manejar el estrés de acuerdo a las condiciones en las cuales nosotros estamos viviendo. Los psicólogos dicen que hay que relajarse, respirar hondo y vivir la vida plenamente. Ahora regresamos contigo. Gracias, Oman. La gente de nuestra querida gente de Telenoticias Orlando, trayéndonos siempre informaciones importantes sobre la belleza, el bienestar y la salud. ¿Te has visto mando de nota? ¿Viste? Muy bien. Bueno, y nuestro compañero Capri se encuentra en los estudios con una entrevista bien importante, así que vamos a verla a continuación. Pasamos contigo, Capri. Y ya estamos aquí de regreso el día de hoy. Estamos con un gran invitado que viene desde Génova, desde por allá de Italia el día de hoy, y es el señor David Ferrari. ¿Cómo estás, David? Mucho gusto. Un placer. Bien, bien, bien. Pues muy bien el español. Te ves muy bien como un Ferrari. Te ves así como de 10 cilindros, totalmente pulido. Cuéntanos qué de nuevo tienes, qué cosas acabas de hacer. Estás cantando ya reggaetón en español, ¿no? Sí, bueno, primeramente quiero decir quién soy, qué es lo que hago. Soy David Ferrari, el primer artista de reggaetón en italiano en la historia. El primer artista. Haciendo reggaetón en Italia. En Italia. Ahora estoy de gira por Estados Unidos, aquí en Florida, ahora mismo con ustedes. Y nada, lo mío principalmente es la música latina urbana con contaminación europea, porque yo soy italiano, como te estaba diciendo. Entonces estoy haciendo una contaminación, una mezcla de esos géneros todos juntos para ver qué es lo que pasa aquí también. ¿Y a qué velocidad vas con la música allá en Italia? ¿Nos reciben bien? ¿Les gusta la música en español? La música latina en Italia ha crecido mucho en esos últimos años. Hay un mercado musical bien fuerte. También de salsa, bachate, todo lo que es la música bailable en pareja, no solo la música urbana. Y yo estoy trabajando más a nivel europeo que en mi país, principalmente porque tú habitas ya un país muy chiquitico. Europa es bien grande y cantando en español puedo llegar también a otros países. Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Dónde te pueden conseguir? ¿Dónde pueden ver tu página? ¿Dónde pueden conseguir tu disco? En internet se encuentra todo. DavidFerrari.it, mi website. DavidFerrari.it. Facebook, David Ferrari, en Twitter, en todas las redes sociales me pueden encontrar fácil. Ok. Oye, pues un placer haberte tenido aquí en Telemundo. Gracias por ese rap que te aventaste, es improvisado para Telemundo. A lo loco, así. No, no fue a lo loco. O sea, salió perfecto. Yo nada más te entendí, pues, así, poquito. Era Itaño. Nada más Telemundo te entendí. Claro, claro. Te entendí Telemundo. Wow, gracias, Capi. Tremendo talento, ¿verdad? Me encantó. Así que definitivamente la vanidad se nota aquí en Hola Ciudad TV. Dímelo, mami. Mira, mi amor bello. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes de vuelta aquí en casita? Pues te tengo que confesar que aunque nos odiamos en el estudio y nos amarramos, nos peleamos, eso es lo más que me hace cuenta. Tan bello. Tú me hacías muchísima falta también. Un besito, un besito. A unos comerciales. Y un gritazo. Sí. Vamos a disfrutar. Es tu ciudad.